Orellana y Territorio, microinformativo semanal. Con el objetivo de impulsar mecanismos de convivencia pacífica y de respeto, la autoridad provincial Esperanza Bustamante mantuvo diálogo con el coronel de Estado Mayor Milton Rodríguez, comandante de la Brigada de Selva 19 NAPO. Impulsamos acciones encaminadas al progreso y desarrollo de nuestros emprendedores. En la Casa Provincial Ciudadana se recibió al representante de la red Guiñari Orellana. La acogida que nos ha dado el día de hoy ha sido muy calurosa y los lineamientos que se han señalado aquí de parte de la señora gobernadora como de las demás instituciones gubernamentales, seguro que nos facilitará ya un poco de alivio a la economía de nuestros hogares. Por lo tanto, nosotros estamos bastante contentos con esta reunión. Atendemos, escuchamos y articulamos respuestas a cada uno de los requerimientos y necesidades. Como gobierno del encuentro, hemos impulsado el espacio de atención ciudadana los días, lunes, martes y miércoles. De esta manera, ratificamos nuestro compromiso con la ciudadanía. En respuesta al pedido ciudadano de nuestros hermanos del barrio Unión y Progreso, Esperanza Bustamante realizó un recorrido a lo largo de la ribera del río Coca, un tema emergente que necesita la intervención de manera inmediata. Ya tenemos el 100% de que sí nos están o nos van a respaldar todas las autoridades porque necesitamos que todos se unan, que todos mancomunadamente hagan un esfuerzo más de lo que han hecho, de lo que se está haciendo para tratar y lograr lo que es salvaguardar la vida de las personas y del barrio en sí. Ante la emergencia vial Coca de Ayuma, gobernadora de Orellana, realizó una inspección técnica junto al director de Obras Públicas. Estamos coordinando acciones interinstitucionales para intervenir de manera inmediata y poder solventar la problemática existente ante el colapso de la mesa de la carretera, que pertenece al eje vial E45A, misma que presenta problemas en algunos puntos a lo largo de la vía. Con el objetivo de realizar un análisis y evaluación en temas relacionados en salud, Esperanza Bustamante se reunió con la coordinadora zonal, directores distritales y la directora del Hospital Francisco de Orellana, para ver el avance de la jornada de vacunación 90-100. De la misma manera, sobre los temas de falta de medicina en los centros de salud, e impulsar un programa para fortalecer la atención y cuidado de nuestros ciudadanos, mismas que nos permitirán poder brindar una atención oportuna, eficiente y eficaz. Gobernación de Orellana, en coordinación con el Viceministerio de Gobernabilidad, articuló espacios de diálogo para la gestión y manejo de la situación registrada en la comunidad quichua, el Edén, dando resultados positivos para nuestros hermanos de esta importante localidad. Darles un agradecimiento por hacer un llamado a todos los ministerios para llegar a un acuerdo de su opción, y un acuerdo de paz y alegría a nombre de mi comunidad, el Edén. Muchas gracias. Esto fue Orellana en Territorio. Nos vemos en una próxima edición.